Bueno que tal buenos días, el día de hoy pues estamos con Araceli, ella nos está mostrando su tarea, el día de hoy pues va a venir la maestra a calificarle la tarea, entonces nosotros queremos revisar para ver como es que ella, como va, ya hizo su tarea que le dejaron a Araceli. Ella hacía como al revés la letra A, pero ahora mira como lo hace pues, mira la letra, si la Araceli practica va a tener una buena letra, mira, más o menos, ya ves, la letra E, mira aquí hizo la A, se mira, la letra E, la repasó, la letra E, mira como hizo la E, ala que bueno, la está haciendo bien, la letra E, esta es la I, mira la I, y mira, lo hace así, no se pandea, lo que va recto, la letra O, mira, la letra O, la letra U, mira, se mira bien, si se mira bien, la U, la U, A, E, I, o U, va a hacer un repaso porque si viene la maestra pues ya va, va, ya no hay nada, solo eso le dejaron, ya no hay nada, entonces, este, y con este libro, mira, lo importante es deletrear, para que puedas, ¿cómo se llama? así poco a poco Araceli usted va aprendiendo ahí porque ya usted va a leer ahí también pues ya, y otro que tiene que dejar línea, mira que el tupido lo hace, ¿cuál? tiene que dejar línea por medio siempre, ¿dejo línea? ¿dejo línea? es mejor, es cierto, mirala ahí, mirala, lo hizo bien, ¿qué tal el guicho? mira, hizo bien la letra o no hizo bien? es bien el guicho, mira, hay guichito un poco a poco, lo hizo ahí, si está bueno, no está bueno, aquí es el Polite Cup, no el guicho quedó el tercero básico, bueno, de cómo se llama, vos dijiste que le ibas a enseñar a leer, en la lección de mamá se puede empezar, podrías, si no podés, podés deletrear, ahí está el lección de mamá, usted hizo la secada, en la lección de mamá, vos aquí, aquí podés deletrear o no sabes nada de aquí, nada, entonces mira pues, esta significa, es la enseña de mamá y las vocales, entonces, ma, ma. esto es el tipo de mamá, si te das cuenta es el tipo de mamá, si te das cuenta es los vocales. A, I, O, U, E. entonces ma porque mamá siempre lleva tilde en la A dale Poguito la M y la I mi o lleva tilde mi, mi la A la A y la M aquí dice y la A A aquí está para aprender aquí qué dice ma y aquí aquí A ma a ma ahí está y ahí la M y la I como acá mi y aquí no 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 aquí aquí qué dice mi ma no mi mi ma ahí está mi ma mi ma ahí está bueno te pongas nerviosa lo mismo también la A A mi ma no mi ma a a mo a mo y aquí la M y la I mi no no ahí está ahí está ahí está ¿juntos? 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 mi ma no ahí está Ahorita hay otro repaso aquí, porque, mira pues Wicho, lee, 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 lee y ahí ella que lo conoce, porque mira pues, el nene mío cuando él aprendió a leer, él dice, la m con la a, ma, la m con la e, me, y ahí dice, y ahí él junta las palabras, empezaba a deletrear, así tienes que hacer voz, ma, ma, mira aquí, ma, ma, Mam, mami, mama, mam, mimo, ya ves? Mam, 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 mimi, eso, Ahí está, ma, mam, mama, mam, mami, Mi 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 ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué está mucho enseñando? Amo ¿Qué está mucho enseñando? A Amo Mi 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 ¿Todo junto? Mi 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 Con este libro Los niños aprenden a leer Entonces vos Con que aprendas a leer y a escribir Y a sumar Ahí vas a ver que te va a servir bastante Es muy importante Porque ya puedes escribir Ajá Este es Marta el tribu tercero básico Va, denle otro repaso Porque esa lección Se lo repito y ahí Lo decís Ajá Aquí dice Ma Mi Mi A Ma A Ma Mi Mi Ma A Mi 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 Porque te das cuenta tiene la misma letra ama, mami, mima, amo, mi, mo dale otro repaso Mami Mami Ma Mi Ma Mi Ma Mi ¿No se ponen nerviosos? Mi Ma Se ponen nerviosos porque estoy aqui mas no dejo solo Amo 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 Mi Mo Mi Mo Repetimos otra vez? Es posible Ma Ma Mi 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 A Ma Ma Poco a poco Araceli, usted va a aprender Mi Ma Mi Mi Ma Eso A Mo Mi Mo Mi No 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 Cuando venga la maestra que te ponga la tarea Y así vas a ir aprendiendo, fíjate que es muy bueno aprender Ajá Mira Ma Ma Mi Mo Mi No A Ma Eso Ma Mi Mi Ma Eso A Mi Mo Mi Mo Mi 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 Yo Repasalo y vas a ver que se te queda Se te queda Mira Pues yo siento que ahorita talvez ella siente como un poquito de nervios y y los nervios a veces son como traicioneros pero vos vos porque Segun tal vez ella piensa me voy a equivocar se van a burlar de mí no 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 Porque Porque aquí lo que estas haciendo es aprender Vos lo que deberías de sentirte feliz que la gente te esta apoyando y te esta te está dando esa oportunidad porque hay muchos quieren aprender y no y no tiene como no hay como les brinden el apoyo en cambio usted mira tienes una maestra que te está dando clases y mal dicho que te ayuda a repasar un cuate así como decimos nosotros aquí cuate o amigo lo que sea no va no va a perder su tiempo por venir a enseñar estas son dos ahorita aquí deberían de comer y después te lo van a escribir y ella como va a seguir conociendo y de aquí dice mamá me y a veces mira ya porque lo que pasa que ella se recuerda de porque como ya estudió y ahorita no no le va a a costar ya es poquito araceli no es mucho aquí mi me mira ya ves no le va a costar mucho poco a poco no me me a ma y más con la paciencia de huichos no a ma mi mira son palabras que ella no se mira y no se le ha repasado nada y si ella ya con esto que con esto que le diste es aquí mira lo mismo que mira amo está aquí mira amo a mami mamá ama a mi mi mimo a a mamá me 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 ma me mamá Mi, ma, ma, me, mi, a, ma. No, mi, ma, ma, me, mi, ma. Ah, mi. ¿No te veas? Mi, ma, ma, me, mi, 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 ma. ¿Ahorita acá? Mi, mi, e, me, a, ma. Mi, mi, me, a, ma. Ahí está. A, mo, a, ma, mi. El tres. A, mo, a, ma, mi. Ma, ma, me. Ano, ma? Ma. 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 A. A, mi, mi, mi. Sí. El tres. Ma. Ma. A. Ma. A. Mi. Mi, mi, mi. Ahí está. Ahí ya vio. Eh, Coca-Cola va aprendiendo. Mo. A. Ma. Ma. Mi. Ma. Mi. Mo. Ma. A. Ma. 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 Mi, mi, mo, a. Ma. A. Mi, mo, a, ma. ¡Mama! No, mamá. No, loco. Mi, mo, a, ma. Amo, ma, ma. Ma. Otra vez. Mi, mo, a, ma, 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 mamá. Vamos a saludar. Ma, ma, me, a, ma. Ahí está. Mi, a, ma, mamá, me, mi, moa. Mi, mi, me, a, ma, ma, mamá. Mucho video está enseñando a la tele. Vamos a dejar el video hasta acá. Gracias siempre por vernos.